¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva aventura con ACOSPI. ¡ACOSPI! Hoy estoy en África. Sí, África, el segundo continente más grande del mundo. Este es el mapa. ¿Puedes verlo? Sí. En este hermoso lugar vamos a encontrarnos con unos animalitos muy lindos que también son muy, muy altos. Los reconocemos por sus cuello y piernas largas, largas. ¿Sabes de quién estoy hablando? Sí, las jirafas. Sí, muy bien, las jirafas. ¿Empezamos? Sí. Las jirafas son mamíferos africanos con pelaje de manchas de color marrón, lo que les da un aspecto muy particular. Son los mamíferos más altos de la Tierra. De hecho, sus piernas son más altas que la mayoría de los humanos. ¿No es fascinante? ¡Guau! Las jirafas no necesitan dormir mucho y permanecen de pie todo el tiempo. También caminan con mucha elegancia, como esta. ¿Puedes verla? ¡Sí, qué linda! Sin embargo, también pueden correr muy rápido, alcanzando hasta 56 kilómetros por hora en distancias cortas o 16 kilómetros por hora en distancias más largas. Con su lengua larga comen hojas, frutos y flores de árboles y arbustos altos que la mayoría de los otros animales no pueden alcanzar. ¿Cómo estas jirafas? ¿Puedes verlas? ¡Sí! ¡Ahí, ahí! Estos animales son súper pacíficos. ¡Guau! Las jirafas no pueden doblar sus largos cuellos hacia adelante para beber agua, así que dobla las rodillas. ¡Mira! ¿En serio? ¡Qué increíble! Las crías de las jirafas toman leche y pueden correr unas horas después de nacer. ¡Increíble! Y con esto llegamos al final de esta hermosa aventura en África, descubriendo algunos datos curiosos sobre las jirafas que probablemente no conocías. Espero que te haya gustado aprender sobre estos adorables animales conmigo. ¡Sí, me encantó! Si te gustó, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos y recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis próximas aventuras. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! Tú y yo deberíamos ser amigos. Búscame en Instagram como Acospi Kids Adventures. ¡Nos vemos pronto! 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 ¡Nos vemos pronto!